Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atacar de manera frontal e impunidad en Veracruz demandaron empresarios al nuevo gobierno. En redes sociales, un joven llora mientras le declara su homosexualidad a su mamá. Global News México, síguenos en nuestras redes sociales. Global News México, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Qué tal amigos de Global News México? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de noticias a través de la plataforma digital, Facebook, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Yo soy Benita González, te invito a que me sigas a lo largo de estos 60 minutos porque vamos a tener información, por supuesto, que se ha generado en las últimas horas. Con muchísimo gusto les saludamos esta mañana con todas las noticias. Vamos a comenzar. Mire, tiroteo ayer en Tijuana por varias horas. Hubo incertidumbre. La policía también estuvo al pendiente de este caso. Que vaya que pues conmocionó a la población. Resulta que un hombre se atrincheró en su casa tomando como rehenes a su mujer y a su hijo. Y bueno, pues desafortunadamente después de varias horas el hombre mató a su mujer y luego la policía lo mató a él y lograron rescatar a este niño de cuatro años sano y salvo. Resulta que el hombre desde su casa amenazaba con incendiar unos tanques de gas y matar a su familia. En el lugar encontraron ya a la mujer sin vida después de pues algunos minutos de estar negociando con la policía. Este hombre asesinó a su pareja. También encontraron varios gatos muertos y al menos tres armas de fuego. Entre ellas una escopeta y pistolas calibre 22. El menor fue rescatado y leso con una crisis nerviosa y entregado a la unidad municipal de apoyo social y el DIF. En el operativo participaron más de 80 elementos policíacos de Tijuana y de Rosarito. Los policías estatales y militares también trataron de evitar que pues este hombre matara a su familia. Sin embargo, nada se pudo hacer en virtud de que logró acabar con la vida de su pareja. Los policías heridos fueron trasladados al hospital por un rozón de bala en la cabeza y otro más en el brazo porque también resultaron heridos de este acontecimiento violento. El sujeto que valió obviamente a su mujer fue abatido por elementos de la policía, mientras que el niño, repito, fue rescatado con vida sano y salvo. Vaya pues horas que vivieron ahí las familias que están obviamente asentadas en los alrededores y la misma policía que trató de evitar las muertes, pero no se pudo. Eso es lo que sucedió, le digo, ayer en Tijuana. La violencia, obviamente, que se genera en las calles, pero también en los hogares. Vámonos a lo viral. En redes sociales un joven llora mientras le declara a su mamá su homosexualidad. Vamos a verlo. Es que he visto videos que los padres no lo quieren. No, mijo. Eso es malo. Eso es malo. No, mijo. Para nada. Tú eres para nosotros igual que ya. Que todo, mijo. A mí no me importa. A mí no me importa si eres gay o no. No, al contrario. Claro que no, para nada. Para nada. No eres una persona normal. Ajá. Normal. Y no te presiones mucho con eso. No, 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 no. Te caes en una depresión. Nosotros te vamos a apoyar, mijo. Nosotros te apoyamos a todo. Te apoyamos en todo. Estamos bien orgullosos de ti. Sí, porque tú eres un niño bueno, estudioso. Ya ves, José, le admina el concepto en el que te tiene. Estudioso y todo. Es que yo sé que todos, cuando vamos a fiestas, yo sé que todos me miran diferente por mi estilo. Como, como. Tú eso no, no te importe. Eso, ¿sabes lo que dijo Lourdes? Que a ella le gustaba tu estilo, como te vestías. Gracias. Sí, le dije gracias. Eso tú no te, a la gente, mijo. Pero tú te vistes normal. Tú te vistes normal. Tú no te vistes. Te compras playeras, te compras camisas, te compras pantalones, tenis. O sea. Alex, y a nosotros no nos vas a hacer tontos, mijo. Nosotros, yo, yo ya sospechaba. Sí, todos me dijeron eso. Siempre te he visto normal. Siempre te hemos visto normal. No te tratamos diferente. Pues como ya vimos y escuchamos, este joven recibió todo el apoyo de su familia, el respaldo, por supuesto. Nada cambia, dice, al interior de la casa. Sigue siendo una persona, pues, normal. Con la diferencia, bueno, pues, de su diversidad sexual, que debe ser respetable. No debemos discriminar, por supuesto, a nadie. Así que es lo que se mueve en las redes sociales, es lo viral de hoy. Vámonos a otros asuntos. Mira, hablamos de jóvenes a jóvenes. Hay un niño en el municipio de Pajapan, que se llama Cristian Henry Feliciano Dionisio. Tiene 11 años y está por cumplir los 12. Bueno, recientemente fue considerado el mejor alumno de México en educación indígena. Incluso recibió en manos del presidente Enrique Peña Nieto el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018. Este es un niño, pues, que obtuvo un gran logro al participar en esta Olimpiada y, desde luego, destacar por sus conocimientos. A pesar de la adversidad, a pesar de que este pequeñito, pues, no tiene internet, tiene muchas carencias en su escuela, también en el hogar. Pues, él, él nada le impidió participar, competir y, desde luego, ganar. Esa es la mente de un triunfador. Vamos a escuchar lo que dijo el niño con quien platicamos ayer, justamente después de obtener este gran reconocimiento de parte del presidente Enrique Peña Nieto y, obviamente, por su capacidad en la educación indígena. Les digo, está ubicado él en una escuela denominada Jicotencal en el municipio de Pajapan, en la zona sur del estado de Veracruz. Pues, ¿qué nos dijo el pequeñito? Escuchemos. Pues, es un gusto saludar a un gran ganador, un triunfador, sin duda alguna, en el ámbito de la educación. Acaba de recibir de manos el presidente Enrique Peña Nieto el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018. Se trata del niño Cristian Henry Feliciano Dionisio, quien tiene 11 años de edad, pero que ya es un ganador y es del municipio de Pajapa. ¿Cómo estás, Henry? ¿Cómo te sientes después de este logro? Contento. ¿Qué te dijo el presidente cuando te entregó este reconocimiento? Que me felicitaba. ¿Estás contento? Sí. ¿Qué te han dicho tus maestros, tus compañeros, después de que lograste el primer lugar? Me han felicitado, me han reconocido. ¿Cómo, este, lograste estudiar en estos meses que estuviste para prepararte? Leía en mis libros. ¿Tú no tienes acceso a internet? No. ¿Sólo estudiabas en la biblioteca, en tu casa, con tus libros? Sí. Eres alumno de la escuela primaria Jicoténcal, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gustaría ser de grande? Maestro. Maestro. ¿Y qué te gusta jugar? Jugar. ¿Qué juegas, el fútbol, la pelota? Platícame. No juego casi nada, nomás me dedico a estudiar cuando tengo tiempo libre. ¿Estudiar y estudiar siempre? Sí. Y bueno, pues, ¿tus papás están orgullosos de ti? Sí. También obtuviste ya un reconocimiento anteriormente, ¿verdad? Con el presidente. Sí. Oye, ¿cómo estás celebrando este logro? ¿Te han llevado algún pastelito? ¿Te han entregado una beca? Cuéntame. Oye, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Cuánto? Bueno, cualquier cosa. Eso me gusta. ¿Y qué comas regularmente en el día? En el día comas alimentos de aquí de la zona, como ostiones, pescados. ¿Cuántas comidas haces al día? Tres. Tres comidas, Cristian. Sí. Pero te alimenta sanamente y rico, ¿no? Ajá. Oye, ¿y qué le podrías decir a todos los niños ahí del municipio, a los que luego no le echan ganas al estudio? Que le echen ganas, que todo tiene recompensa. ¿Y estás feliz de haber triunfado? Sí. Muy contento. Ajá, sí. Bueno, pues, nosotros también te felicitamos mucho, Cristian Henry. ¿Y qué te gustaría que te regalaran? No sé, algo, pero algo así. Con eso me conformo ya. ¿Algo como qué? La verdad, no sé. Pues ahí está Cristian Henry Feliciano. Bueno, felicidades nuevamente por este logro. Aprendan niños, no se necesita estar conectado las 24 horas al iPad. Él no tiene internet con sus libros, con lo que pues hay. Salió adelante, presentó desde luego esta prueba y salió ganador del primer lugar en la Olimpiada. Acaba de recibir esta presea de manos del presidente Enrique Peña Nieto, al igual que otros niños del país. Muchas felicitaciones. Quien también está muy orgulloso de este pequeño, pues es su papá, nada más y nada menos. Pues es como cualquier papá o mamá, ¿verdad? Crispín Feliciano Maximiano dijo sentirse muy orgulloso de su hijo, pues a pesar de muchas necesidades y carencias que tienen en el pueblo, allá en el municipio de Pajapan, logró salir adelante, competir con los mejores y obtener desde luego este primer lugar. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Hola, don Crispín Feliciano Maximiano, padre de Henry, quien ganó la Olimpiada en conocimientos y estuvo con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se siente después de este gran, gran mérito de su hijo? Pues la verdad estoy muy emocionado, estoy más que emocionado, estoy maravillado por la sorpresa que el día miércoles recibimos por parte de las autoridades educativas, en este caso en la Ciudad de México, con el licenciado Enrique Peña Nieto, y pues la verdad no tengo palabras para explicar, le digo a Henry, mira, nos ganaste a todos, de verdad te felicito, estamos muy felices con todos los maestros y con toda la familia, de verdad, muy emocionados. Esto a pesar de muchas carencias que tienen allá en el municipio, un ejemplo para seguir adelante. Efectivamente, es lo que platicaba Crispín con sus maestros, de que en realidad los libros de texto son el único material que tuvo para estudiar, no tuvo otros medios, internet o medios electrónicos, solamente con sus libros de texto gratuitos, y son con los únicos que sobresalió, y pues la mera verdad, sí necesitamos más apoyo a la educación, más infraestructura, pero aún con todas las carencias, hemos demostrado a la zona sur y a la zona indígena, de que todo se puede cuando hay decisión, y hay esa motivación y un espíritu personal de poder seguir echándole ganas en la educación. ¿Le han ofrecido alguna beca a su hijo? Ahorita, por parte de la Olimpiada, bueno, perdón, por parte de este Bancomer, la Fundación Bancomer, pues va a estar apoyando durante los tres años en la educación secundaria, y pues es una beca que ya se lo ganó, así como los niños que han sido parte de la Delegación Veracruz, en la Olimpiada de Conocimiento Infantil 2018. Pues yo solo quiero felicitarlo por este extraordinario hijo que tiene, y desde luego reconocerles por la educación que le han dado, y que sigan adelante los éxitos. Perfectamente, muy bien, muchísimas gracias, licenciada, por este gran apoyo, y también yo siento que igual ustedes están muy felices por este triunfo, y pues no solo aquí, digamos, para la escuela o para Pajapa, sino pues es un logro ya para Veracruz, porque pues somos de veracruzanos, y estamos representando, pues digamos, a nuestro pueblo, y en toda la nación estamos muy felices. Enhorabuena, don Crispín, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Saludos a toda la gente del sur de Veracruz. Bueno, pues ahí está este caso extraordinario, un ejemplo a seguir, y le decía yo, de las necesidades que tienen los niños allá en la zona indígena, muy pocas escuelas, a veces, efectivamente, no hay para comer, una o dos comidas al día, es la que pues ellos hacen, y a pesar de todo eso, sin apoyo a la educación, como decía don Crispín, logran estos triunfos. Eso es digno de reconocerse y de aplaudirse. Por eso, nuevamente le digo la felicitación. Por cierto, que el alcalde José Luis González Hernández en esta semana hará un público reconocimiento a este pequeño, y también el llamado es para que le entreguen una beca, ya una institución bancaria como es Bancomer va a ofrecer una beca por los tres años a este pequeñito para que continúe sus estudios, porque como usted sabe, también muchos niños de la zona indígena se quedan sin estudiar ya la preparatoria o una carrera profesional por la falta de oportunidades o de dinero. Pero este es un ejemplo. Los muchos es que se están yendo hacia el norte del estado, principalmente en busca de mejores condiciones de vida y de oportunidades de trabajo. Es el caso de más de 200 porteños ayer que se enlistaron con una empresa de Monterrey y para participar justamente también en Tijuana, en el ensamble de televisiones. Fíjense que llegó el supervisor de reclutamiento de esta empresa en el norte del país, Víctor Manuel Sánchez Ansures, quien hizo, por supuesto, la inclusión de todos estos trabajadores que se van a ir allá a Tijuana. Vamos a escuchar lo que dijo. Nosotros los contratamos para la parte operativa, lo que es el área de ensamble de televisiones, ya que nos preparamos para la temporada alta de lo que es el periodo de diciembre allá en San Son Tijuana. En el estado vamos a reclutar 200 personas, lo que es aquí en Coaxa, en Boca del Río y en Jalapa. Chiapas también, ya en Chiapas empezamos la semana pasada, ya se llevaron 200 gentes. De todo lo que es Chiapas y Veracruz, 600 gentes. Porque la fuerza laboral es más agradable para los jefes, para todos los directivos. Ha resultado muy grato para ellos trabajar con toda la gente de aquí de Veracruz o la gente de Chiapas, por su constancia, su disciplina, porque sí le echan muchas ganas a trabajar. La migración continúa hacia el norte del país y otros estados de la República Mexicana. Entre 50 y 60 personas acuden diariamente a las instalaciones a buscar empleo de lo que sea, declaró Jorge Martín Patiño Martínez, coordinador regional del Servicio Nacional de Empleo en Coatzacoalcos. Escuchemos. Así es, el día de hoy llegaron a las 9 de la mañana. Previamente nosotros les dimos unas fichas de registro para que tomáramos un control más preciso de la gente y pues viéramos el estimado de convocada autora que tuvo la vacancia. Sí, es lo que estamos ahorita observando. Aproximadamente son entre 50 y 60 personas que van a recontratar y estamos hablando de un poco más de 120 personas que van a hacer el nuevo ingreso. Pues mira, últimamente ya la gente ha estado buscando para el trabajo, así que nos dicen de lo que sea, ¿no? Pero bueno, nosotros los enfocamos y van más hacia los servicios que son administrativos o contables o auxiliares de oficina. Son los empleos que más están buscando la gente, las personas en general. Aproximadamente estamos atendiendo unas 10 personas por día. Estamos hablando de que un aproximado de 50, 60 personas que se están atendiendo a la semana. Y de ese promedio estamos teniendo una colocación ahorita de, no sé, a lo mejor unas 20 personas que ya están en un trabajo formal. Bueno, pues ante la falta de empleo llegan jóvenes, señoras, incluso con niños en brazo, mamás que se quieren ir a Tijuana a trabajar. Llegaron desde las 6 de la mañana para poder ser contratadas. Este es el caso de Doña Lidia, quien habló sobre la necesidad de tener un empleo. Escuchemos. Por un compañero que estaban contratando. Llegué aquí como a las 6 de la mañana. Tengo como dos meses. Lo que pasa es que vengo de Acuña. Estaba yo trabajando en Acuña. Es tan solo un ejemplo de una mujer que desea, desde luego, emplearse. Mire, ¿qué le falta a los municipios para que la gente deje de irse a otros estados de la República Mexicana? ¿Por qué no hay empleo en su localidad? ¿Por qué no hay inversión? ¿Por qué no hay obra pública? ¿Por qué no se generan proyectos productivos? Pues a muchos de ellos les hace falta promoción. Pues llevar las inversiones, obviamente, y emplear a la gente. Como decía este funcionario, vienen a pedir trabajo de lo que sea. Así textualmente como lo describía. Bueno, vamos a hablar ahora de un empresario restaurantero de Jico. Quien justamente acaba de vivir, bueno, las fiestas allá, la jiqueñada, toda esta festividad en torno a, pues, a la patrona, digamos, ahí del pueblo, de las festividades de Santa María Magdalena, que dejó una importante derrama económica. Hubo mucha gente, afluencia de visitantes este año, pero insiste, don Rafael Suárez, que le hace falta promoción al municipio, especialmente a Jico. Y para ello, Francisco Martínez Lozado, Paquito Martínez, ya está conmigo para presentarnos el siguiente reporte. Buenos días, Paco. Benita, ¿qué tal? Buenos días, amigas y amigos de Global News México. Efectivamente, Benita, los restauranteros dicen que les fue muy bien en esta temporada. Todavía siguen las vacaciones. Es temporada alta todavía. Y bueno, Jico es una de las regiones más visitadas. Además, hay que recordar que es pueblo mágico. Pero, siempre hay un pero. Todo está muy bien. Pero solicitaron las autoridades estatales y federales, sobre todo de turismo, del área de turismo, que les promocionen más esta región, sobre todo que pongan señaléticas. Vamos al siguiente reporte. En esta temporada vacacional, les ha ido bien a los restauranteros de la región de Jico. Y es de las más visitadas. Y se dejó venir muchos clientes, muchos visitantes de varias partes de la República Mexicana. ¿Y cómo les va a ir bien si tienen una de las mejores gastronomías de Veracruz? Está el famoso chonequi y el tradicional mole jiqueño. Pues aquí es la cuna de la gastronomía. Entonces, tenemos desde el famoso chonequi, que es un platillo de nuestros antepasados. Tenemos frijolitos hervidos con bolitas de masa y el sabor único que le da esta hierbita, hoja de corazón. También tenemos el mole, que es ya conocido a nivel nacional. Y yo quiero pensar que hasta fuera del país, nuestro mole jiqueño, o sea, mole de Jico, es... Mira, por ejemplo, aquí nosotros trabajamos todavía todo a metate. Sin embargo, los restauranteros solicitan a las autoridades correspondientes más promoción a esta zona. Más, este... publicidad, ¿no? Es de los medios. Y... pues, la cascada que nos embellece Jico. También darle por ahí una manita de gato y poner algo más atractivo en esa parte, porque todos los que visitan Jico se vienen buscando la cascada y es un punto muy importante. Bueno, por su calidad de gente que es muy hospitalaria, pues, por ahí tenemos un 10, ¿no? Señalísticas, desde Jalapa, desde el puerto, de todo eso, para que no se pierda la gente al llegar a Jico. Porque si tú vienes manejando, o sea, ¿dónde queda Jico? Y si no hay señalísticas y todo eso, pues, como que te vas a desviar o... Eso sería un punto muy importante, ¿no? Para que el turismo nos visite más. Con imágenes de Omar Hernández, les he informado para Global News México, Francisco Martínez Lozada. No sé si te hizo agua la boca, Benita. Ay, qué delicia. Bueno, pues, se come muy rico en Jico. Sí, muy delicioso. Además, la bebida, pues, que es la morita, ¿no? Sí, eso es correcto. Una de las favoritas. Muy licorcito. Y el chonequi, que ya vimos ahí que son frijolitos servidos con bolitas de masa. Así es. Ay, qué delicia. Se come muy bien allá. Así es. Y el mole jiqueño, pues, ¿qué le dijo? Y los canarios. Los que hace la mamá de Omar, qué delicioso está el mole. Riquísimo. Riquísimo, riquísimo. El mole es reconocido a nivel nacional, Benita. Sí, el mole de Jico. Y fíjate que las cascadas ahí también para la gente, bueno, que desea asistir. Es correcto. Allá Jico y luego se quiere trasladar a la cascada, pues, es la cascada de Té Xolo. Así es. Está muy cerca. Así es, muy cerca. Por si estar caminando, pues, dejar tu auto, ¿no? Es, me recuerdo que ustedes tienen muchas maravillas, pero como bien son los restauratorios, mi querida Benita y amigas y amigos de Global News, hay que darle promoción al estado, porque es que en estos dos años no se le ha dado ninguna promoción. Así es. Conocer y visitar nuestro estado. Recorrer las diferentes regiones que son hermosas, contacto con la naturaleza, relajarse. Digo, sale más que irse a Cancún, obviamente. Digo, allá es el paraíso. Pero bueno, también aquí en nuestro estado. Es bonito. Si usted no tiene, pues, programado salir a otros puntos de la República Mexicana, lo puede hacer aquí mismo en territorio veracruzano. Se sale más económico y además se puede pasar gratos momentos. Así es, me creí de bien. Ahí está Jico, una opción, Paquito. Estamos a veinte minutos. Así es, Jico está desde luego a unos veinte minutos. Así es. De Jalapa, la capital, para que usted, pues, se programe. Si aún no sale a ningún lado, este fin de semana puede ir, comer delicioso, ir a la cascada y regresar. Como tú dices, un poco de problemas con el tráfico a la entrada de Jico. Exactamente. Pero nada que no se pueda solucionar. Es correcto. A disfrutar de las vacaciones. El otro día nos hicimos cinco horas para salir de Jico a la capital del estado de Jalapa, porque había mucha afluencia de visitantes y obviamente pusieron el alcoholímetro a la entrada de San Marcos, si no me equivoco, y eso, pues, provocó un verdadero caos. Pero bueno, al fin llegamos. Neita, muchas gracias. Más adelante, en los siguientes espacios, tendremos más cosas de Jico. Así es. Como todos los días, Paquito Martínez Lozada, aquí, pues, en los reportajes especiales. Vámonos a otros temas. Mire, hablando justamente de afluencia de visitantes, el alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez, pues, informó que este año, afortunadamente, hay muchos visitantes en la capital, que más del 50% se incrementó, pues, la llegada de estas familias aquí a la capital. Incluso habló de algunos, pues, temas artísticos que se están implementando para todos los visitantes. Vamos a escuchar. De hecho, pues, lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, con la hora del café, ustedes lo saben, los sábados estamos invitando a la gente que se acerque en la tardecita al Parque Juárez a probar su café. Es una promoción con los empresarios del café para que ellos divulguen y den a conocer la oferta de su café de mejor calidad. Eso ha tenido mucho éxito y se ha difundido particularmente en la Ciudad de México. También la empresa ADO está promoviendo paquetes que permiten llegar a Jalapa y pasar aquí dos noches. Un paquete muy económico que le permite a una persona con una inversión relativamente moderada pasar tres días en nuestra región, visitando el Museo de Antropología, visitando las haciendas del café, conociendo los parques y la oferta artística y cultural de Jalapa. Entonces, ese es un acuerdo con la empresa ADO, con el Turibus, que permite tener grupos de turistas que llegan a pasar el fin de semana en Jalapa. Y ahora, pues, esa promoción está ayudando a que llegue más gente. Son acuerdos concretos para promover la visita de la gente. Nosotros siempre presumimos de que Jalapa tiene muchos atractivos. Jalapa y su región, porque hay que insistir en eso. Es Jalapa y todo su entorno. Es Coatepeque, es Jico, es Teocelo, es Naolinco, es Jalcomulco. Jalapa y su región tienen muchos atractivos. Y siempre nosotros decimos, ¿por qué no viene la gente? Bueno, la gente no viene porque no vas a buscarla donde está. Y eso es lo que está haciendo nuestro director de turismo, ir a la Ciudad de México, ir a la Ciudad de Puebla, ir a las ferias que se celebran en Acapulco, en Mazatlán, incluso en España, para promover. Entonces, son los agentes, las empresas que hacen turismo, las que han venido y están promoviendo ya paquetes para Jalapa. Durante muchos meses los empresarios del turismo se quejaban de que no había coordinación entre los directores de turismo de todos los ayuntamientos. Ahora ya hay coordinación. Y nosotros lo que estamos promoviendo es a la región. Y eso hay que decirlo abiertamente. Es decir, no estamos abogando solo por Jalapa, estamos abogando por la región. Bueno, pues ahí están las diferentes visitas que se hacen, desde luego, a puntos estratégicos en Jalapa y lo que la autoridad está facilitando en esta temporada vacacional, programas artísticos, como ya lo escuchamos por parte del alcalde, dice, para que vayan. Y bueno, especialmente en el Parque Juárez, ahí en la Plaza Lerdo, pues donde están las instituciones, las dependencias, especialmente Palacio de Gobierno y Palacio Municipal, van a tener todo un programa artístico en estos días. Mire, si ustedes de los que ya andan de vacaciones, pues procure comer alimentos donde usted sabe que están higiénicos, pero además no consumir productos, principalmente mariscos crudos. ¿Por qué? Porque ya se están presentando también muchas enfermedades gastrointestinales, casos de gente que está padeciendo ya estas enfermedades regularmente, que cuidarse, esto también por los intensos calores que se han venido presentando en Veracruz. En el caso del puerto, han detectado 13 casos de dengue, también según lo que declaró el regidor de la Comisión de Salud, Juan de la Cruz Sánchez. Afortunadamente, estos casos de dengue están calificados como clásicos, no hemorrágicos. Vamos a escuchar. Tenemos hasta ahorita 13 casos de dengue, dengue clásico, nada más. No había habido zika ni chikungunya ni nada. Son clásicos, son clásicos, pero han estado documentados, porque se reportan los casos positivos cuando se documentan con exámenes de laboratorio y C. En esta temporada del año para acá. Hay sobre todo niños y personas mayores, es lo que les decía. No, son de la jurisdicción sanitaria. Acabamos de tener la semana pasada la sesión del Comité de Salud en la jurisdicción sanitaria y ahí se dieron los avances de cómo se está trabajando. Incluso todos los ayuntamientos están cooperando con vehículos para montar los aparatos de fumigación que se están llevando a cabo en todas las ciudades, tanto aquí, Medellín, Jamal, Palo Arado, en todos los municipios que le corresponden a la jurisdicción. Pues ya escuchamos ahí los casos de dengue que se detectaron ahí en el puerto de Veracruz, son clásicos. ¿Cuál es la diferencia entre el dengue clásico y el hemorrágico? ¿Por qué el hemorrágico es más peligroso? Vamos a saber ahora cuáles son los síntomas del dengue, las causas que lo originan y, por supuesto, cómo se cura. Esa es la nota de Jorge Briones. De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, el dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad. El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua. Existen tres manifestaciones diferentes de la enfermedad. Fiebre de dengue, fiebre hemorrágica y shock hemorrágico. Los principales síntomas del dengue, conocido comúnmente como trancazo o fiebre quebrantahuesos, aparecen después de un periodo de cuatro a siete días. Los síntomas son fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza intenso, principalmente en la frente, dolor de ojos que se incrementa al moverlos, erupción en la piel parecida al sarampión, náuseas, vómito, insomnio, prurito, es decir, comezón, falta de apetito, dolor abdominal y en casos graves, hemorragia, convulsiones a causa de la fiebre y deshidratación severa. Las principales recomendaciones son Usa ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo. No te expongas a la picadura de los moscos. Usa repelente contra mosquitos. Usa un pabellón o tela que cubra tu cama por completo. Instala mosquiteros en puertas y ventanas. Evita que se acumule basura. No deje recipientes donde se acumule agua. Lava constantemente contenedores de agua, así como tinacos y cisternas. Utiliza larvicidas en contenedores, con el objetivo de eliminar larvas de mosco. Usa insecticidas especiales para eliminar el mosco en su fase adulta. Con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jorge Briones, Global News México. Vamos a cambiar de tema. Los estados de suresto mexicanos son de los más afectados y lastimados por la falta de empleos, la reactivación económica que aún no llega y, por supuesto, la inseguridad. Agradezco que nos tome la llamada el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Región Sur, Maguín Javier Méndez Gaitán, quien justamente vamos a preguntarle sobre el escenario que esperan para el próximo sexenio, en virtud de que está en marcha el proyecto de las zonas económicas especiales. También, ahorita, pues, Andrés Manuel López Obrador ha anunciado en los últimos días el desarrollo y la creación de inversión en el sureste mexicano, esto ante la depreciación económica de estos estados. ¿Cómo está, señor? Y, pues, ¿qué esperan ustedes? Mire, pues, la situación verdaderamente nosotros aquí en Coatzacoalco se encontramos muy lastimada. Ya tenemos cuatro años que nuestra economía está visto en muy mala situación. Nuestras facturaciones han bajado del 100% que teníamos hace tres o cuatro años a tener un 20%. Eso, desde luego, nos lastima, nos duele y estamos en una situación difícil. Sobre todo cuando hablamos de que la inversión en Pemex se cayó, la inversión en la industria petrolera en la zona de Campeche se cayó, y la inseguridad, por el contrario, pues, tiene agobiados a estos estados de la República Mexicana. Sí, así es. Les puedo comentar que nosotros no estamos esperando a que lleguen las nuevas autoridades. Desde ahora seguimos trabajando, continuamos trabajando con las actuales autoridades y con las próximas que vengan de los tres niveles. Y sí, efectivamente, la petroquímica y la exploración bajó bastante, nos lastimó, como le dije anteriormente, y sí, nosotros esperamos ya un cambio urgente y muy importante. ¿Cómo piensan que este nuevo gobierno federal le va a hacer para rescatar estas zonas económicas? Estamos hablando de que el presidente Peña Nieto, pues, anunció con bombo y platillo el desarrollo de las zonas económicas especiales y que esto traería también algunos beneficios a las empresas que llegaran a invertir ahí. Pero hasta el día de hoy no se ha visto todavía esta derrama. Yo creo que esto va para largo. Los empresarios, lo único que les han vendido es esperanza. Sí, fíjense que no tanto como esta situación. Nosotros sabemos que hay gran interés por las zonas económicas especiales. Debemos tomar en cuenta que es un proyecto de gran envergadura. Seguimos teniendo contacto con las autoridades federales. Recientemente estuvieron aquí con nosotros. Nosotros tuvimos una reunión con ellos. Nuestros asociados, los medios de consejo y junto con ellos, se presentaron ya 25 proyectos de infraestructura carretera. Independientemente que el titular de Api también present hizo lo propio. Entonces, el proyecto existe. Lo que sí estamos también pensando y luchando para tratar de buscar la forma de llegar al próximo secretario de Hacienda para pedirle que revisen los estatutos de estas zonas económicas especiales de tal manera que puedan bajar el tope mínimo de inversión de 90 millones de dólares a 20 millones de dólares. Porque aquí en Guasacualcos no se tiene, no hay personas, no hay capital que pueda invertir esa cantidad. Desde luego que estas zonas económicas especiales están hechas para que vengan inversiones extranjeras. Sabemos también que hay muchas empresas ya que han firmado la carta de intención de venirse a instalar aquí. Pero esto no es fácil, se va a llevar su tiempo. Eso, como le dije, es un proyecto muy grande y por lo mismo va a requerir de un tiempo mucho más largo que hacer las reconfiguraciones o rehabilitar las refinerías y los complejos petroquímicos aquí de esta zona. Pues don Javier Méndez Gaitán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la región sur del estado. Yo le agradezco mucho que nos dé este amplio aspecto de lo que se está viviendo allá en el sur y sobre todo el pensar de todos los empresarios y lo que viene, por supuesto, en los próximos años y también la esperanza, como yo reitero, pues que tienen muchos porque esto pues se mejore y se componga. Ojalá y así sea. Muchas gracias. Que son para servirle. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Maguién Méndez Gaitán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la zona sur de Veracruz esta mañana, pero también los empresarios del puerto de Veracruz aglutinados también en este consejo demandaron al gobierno del estado y al gobierno federal pues aplicar una agenda para ir desde luego desarrollándolo a lo largo de este sexenio para beneficio de todo el sector empresarial. Entre otras cosas también propusieron acabar con la impunidad en Veracruz. Esto pues ante hechos y situaciones que se han presentado. Vamos a escuchar. Implica que deberíamos tener mandos regionales y municipales. Sí, porque lo que estamos haciendo con los mandos únicos es borrando totalmente a las policías municipales y a las policías estatales. Y eso no puede ser. No puede ser. Cada estado tiene una problemática diferente. Se tiene que atacar de forma diferente. Esa es una. Otra, el Estado de Derecho. Que exista un Estado de Derecho tal que le dé certidumbre jurídica a todos los empresarios, a todos los industriales que piensen en invertir en el estado de Veracruz. Atacar de manera frontal la impunidad, que es el origen de la corrupción, y que genera ingobernabilidad. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo, esa descomposición tan grande que hay, es por la falta de gubernabilidad. Cuando vemos que atracan los homboys de vehículos carriles en la carretera, y vemos que la comunidad donde quedó varado todo el homboi, se suma al pillaje, hay una descomposición tremenda. Hay ingobernabilidad. Y es un tema que no se puede atacar tan sencillo. O sea, porque hay una delincuencia con carácter social. Y eso es muy profundo. Y eso se tiene que atacar de forma diferente. No se trata de llegarle a los delincuentes sin meterlos al bote nada más. O sea, creemos que hay que trabajar desde la esencia. Necesitamos, la educación es importantísima. Necesitamos ver qué va a pasar con la educación. O sea, creemos que la reforma educativa fue un gran paso. Y ahora quieren quitar los exámenes de admisión, quieren quitar la evaluación a los maestros. Bueno, pues ahí están los empresarios del puerto de Veracruz. Entre las exigencias que hicieron y la agenda que plantearon a los próximos gobiernos, quienes van a dirigir este país y desde luego el estado de Veracruz, está desde luego también combatir la inseguridad. Y dice combatir la impunidad, que ese es uno de los grandes males. Bueno, hablando justamente de impedimentos, el que busca ser secretario de gobierno en la administración del gobernador Cuitlavo García Jiménez, en la próxima administración estatal, es Erick Cisneros. Le preguntaron si tenía algún impedimento para ser funcionario estatal y esto fue lo que respondió. Pues devastado el estado, con mucha desigualdad y una urgente necesidad de una recomposición en todos los aspectos, político, social, económico, infraestructura, de todo. Hay una enorme justicia en este estado, una enorme desigualdad. Y con respecto a lo que me preguntan, mire, pues, lo único que le puedo decir es que en un cierto momento el gobernador electo anunció que nos invitaría a participar en el gobierno del estado. ¿En qué espacio? No lo sé. Pues es una decisión entera de él. Entiendo que el próximo miércoles va a dar a conocer el nombre de quien él propondrá como secretario de gobierno, pero no me corresponde a mí, pues, ni adelantar ni hacer ningún comentario, porque no es una decisión nuestra, es una decisión enteramente del gobernador. Pues, mire, no hay ninguna circunstancia que me lo impida. Soy veracruzano de nacimiento. Quien usted acaba de escuchar se llama Erick Cisneros, fue el encargado de la estructura de Morena en la campaña pasada, en lo que fueron el proceso de las elecciones. Y sabemos que mañana lo van a presentar como el que va a dirigir, desde luego, la secretaría de gobierno en la administración que viene. Esto va a suceder mañana a las nueve de la mañana, ahí en Plaza Lerro, y según tengo entendido, va a estar el gobernador electo, Gustavo García Jiménez. Por eso lo cuestionaban allá los reporteros en el puerto de Veracruz, es que si estaba impedido para ser funcionario estatal. Dice que no, y que sí lo han invitado a estar en la próxima administración, pero que todavía no sabe en qué puesto. Bueno, vámonos al puerto de Veracruz, hablando de cosas divertidas, agradables, la fiesta, las vacaciones, pues la gente que está llegando, desde luego, allá en la zona conurbada, a divertirse, a pasar momentos agradables e inolvidables, las familias que ya están, desde luego, disfrutando, tanto en diferentes regiones del estado como en el puerto. Pues en la línea telefónica tenemos al presidente municipal de Veracruz, Fernando Yúnez. ¿Cómo va la afluencia de visitantes? Buenos días, alcalde. Anita, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, la verdad que muy bien aprovechar los micrófonos para invitar a la gente que nos escucha a que vengan a visitar el puerto de Veracruz. Tenemos un clima magnífico. La verdad es que hemos tenido días soleados prácticamente todo el verano. Hemos estado ya los fines de semana a partir del jueves entre un 90 y 100% de ocupación, perdóname, y entre semana, entre un 70 y 75%, que es altísimo para los días en verano, que lógicamente son épocas vacacionales más amplias, más alargadas. Pero pues la verdad es que tenemos todo para que la gente venga a disfrutar. Hemos preparado una serie de eventos en el Zócalo, en el Malecón, en la Macroplaza, artísticos, culturales, danzón, jarochos, para que la gente pueda venir, pasarla muy bien. Hemos tenido cifras también de acuerdo a lo que estima la gente del Acuario histórica. Al terminar el verano harán un corte del mismo, pero se han visto durante los fines de semana, sobre todo viernes, sábado y domingo, pues no tienen idea la cantidad de gente, filas, filas, se ha agilizado para que muchísima gente pueda venir y disfrutar de Veracruz. ¿Cuáles son los lugares que nos recomienda para estas vacaciones, presidente? Pues la verdad, está hermoso el puerto, pero yo les recomendaría mucho venir al acuario, sobre todo las familias que tienen niños pequeños. Es un acuario precioso, el más bonito de todo México. Venir también a dar una vuelta al centro, al Zócalo, al Malecón, a la Macroplaza, a caminar, a disfrutar de una buena nieve. Y sobre todo, pues también nuestro boulevard. Tenemos un boulevard nuevo que estamos por concluir, que es un boulevard hermoso, el más bonito igualmente de todo México, donde hay áreas deportivas, áreas para niños, áreas simplemente para salir a caminar, a ver un precioso atardecero, un bonito amanecer, depende de nuestras amigas y amigos. Y pues sobre todo, y también, perdóname, pues la comida, la comida de acá. Ustedes saben, los antojitos, las gordas, las picadas, las empanadas, son deliciosas. Y también aprovechar la oportunidad para hacer una invitación a todo el auditorio. Vamos a tener el Festival Velas Latinoamericanas del 27 de agosto al 2 de septiembre. Este es un festival único. Llega cada cuatro años al puerto de Veracruz. En esta ocasión vienen ocho veleros de diferentes marinas armadas de países de América Latina. La verdad es que esto no se ve todos los días y pues aprovechar para que puedan venir es un evento completamente gratuito. ¿En qué fecha va a estar? Del 27 de agosto al 2 de septiembre. ¡Qué maravilla! De verdad que es un espectáculo, además, único. Único. Vienen, insisto, son ocho barcos. Viene el buque Escuela Cuauhtémoc, lógicamente representando a nuestro país. Y sus similares, pero de otras marinas de América Latina. Ellos salieron desde el mes de marzo de Valparaíso en Chile. Han venido dando una vuelta literal a todo el continente y culminan en el puerto de Veracruz. Y bueno, ¿la ocupación hotelera cómo está todavía para que la gente pueda seguir llegando al puerto de Veracruz? Todavía hay habitaciones. Insisto, los fines de semana andamos entre el 90 y el 100%, pero siempre hay ese 10% entre diferentes hoteles donde seguramente pueden encontrar alguna habitación. Entre semana, entre 70 y 75%. Es decir, hay todavía más oportunidad de que puedan venir. Pero estamos listos, preparados. Una ciudad limpia, una ciudad muy segura. Una ciudad donde no hemos tenido ningún incidente, afortunadamente, mayor desde hace ya varios meses. Y preparados para recibirlos con los brazos abiertos. ¿Cuánto estiman de visitantes que ha llegado ya al puerto de Veracruz, alcalde? Uy, es muy difícil decirlo. Lo que acordamos con la asociación de hoteles, moteles, con restauranteros, es hacer un corte ya al final del verano. Lo que queremos es hacer un corte al final de agosto ya, porque a pesar de que las clases empiezan el día 20, pues aún así mucha otra gente sigue teniendo vacaciones hasta fin de mes. Entonces, vamos a esperar, pero yo te puedo asegurar, de acuerdo a lo que hemos platicado, con hoteleros, con prestadores de servicios turísticos, que ha sido, sin duda alguna, la temporada con mayor afluencia desde hace muchos, muchos años. Lo mismo fue Semana Santa. Semana Santa se rompió el récord de ocupación. Tuvimos 100% toda la semana de lunes a lunes prácticamente. Y en esta ocasión creo que será exactamente igual. Casi todos tienen muchas reservaciones ya por adelantados de hace varios meses, de lo cual habla de que Veracruz regresa, de que Veracruz sigue siendo y seguirá uno de los mejores destinos turísticos de todo México. Pues yo le agradezco mucho, alcalde Fernando Yúnez Márquez, que esta mañana nos haya tomado la llamada y, por supuesto, para invitarnos al puerto de Veracruz y a las familias que todavía siguen de vacaciones. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Es el alcalde del puerto de Veracruz. Veracruz están, desde luego, gestionando toda la programación artística e invitando a la población a que vaya. Qué rico es Veracruz. Solo Veracruz es bello. Bueno, vámonos a otros temas. Hablando del gobernador electo de Veracruz, Cuitláua García Jiménez, ayer se reunió con Olga Sánchez Cordero, quien va a ser la próxima secretaria de gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Dice que abordaron tres temas fundamentales. Cómo revertir jurídicamente el nombramiento del fiscal anticorrupción, nombrado recientemente en el Congreso del Estado, Marcos Eben Torres, y cómo también puedes adjudicar ahora las notarías en Veracruz, ya que muchos de estos han dado a través de padrinazgos o de favores políticos. Y bueno, Cuitláua García también platicó sobre cuestiones que tienen que ver con la agenda en Veracruz, con la próxima secretaria de gobernación, y esto fue lo que dijo al término de este encuentro. Bueno, quería plantearle que se hiciera una revisión y seguimiento de la acción y constitucionalidad que van a presentar los diputados del Congreso local en Veracruz en contra del nombramiento del fiscal anticorrupción. Existen claras violaciones a la Constitución de Veracruz en el artículo 67 y que esto se tiene que revertir. Ella, con su experiencia de ministra de la Suprema Corte, nos dio su punto de vista y también que está muy interesada en ello porque es voluntad del nuevo gobierno que el sistema de justicia, tanto desde sus investigaciones hasta la determinación de las penas por los jueces, se cuide y no solamente está interesada en que las Fiscalías Generales de los Estados y así como la Fiscalía General de la República empiecen bien, empiecen con personas que garanticen el acceso a la justicia de la sociedad desde ese punto. Bueno, pues pasando al tema de Manuel Bartlett, que fue ungido, digamos, por Andrés Manuel López Obrador como el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad y ante la lluvia de críticas que ha habido por el nombramiento de Manuel Bartlett para dirigir la Comisión Federal de Electricidad, ayer Andrés Manuel López Obrador defendió la experiencia del expriista y actual senador por el Partido del Trabajo. Dice que respeta mucho los puntos de vista por los comentarios que se han dado en torno al licenciado Bartlett desde hace mucho, dice, él ha defendido la industria eléctrica nacional y por eso decidió proponerlo para que sea el director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo López Obrador al llegar al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco. También en declaraciones que fueron recogidas por el diario local Tabasco Hoy, el virtual presidente electo sostuvo que la experiencia de Bartlett pesa más que su pasado en el PRI. Dice que se debe tomar en cuenta que él ya fue secretario de Gobernación, de Educación Pública, ha estado defendiendo la industria eléctrica cuando menos los últimos 15 años. Es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, quien llegó ayer, le digo, al aeropuerto de Villahermosa, procedente de Palenque, para dirigirse a la Ciudad de México, donde pues atajó las críticas por el nombramiento de Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad, asegurando que fue designado porque tiene experiencia. Por cierto, que ahí estaba también Adán Augusto, que es el gobernador electo de Tabasco. Dice que desde hace mucho tiempo ha querido desmantelar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Dice que hace 20 años éramos autosuficientes en generación de energía eléctrica, por lo que la CFE producía toda la energía que consumíamos. Ahora la CFE compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos y se paga muy caro porque se está entregando subsidios a las empresas que la venden, dijo Andrés Manuel López Obrador. Pues hay que decirlo que hasta los artistas como Gael García han criticado seriamente el nombramiento de Manuel Bartlett como el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad. Y es que Bartlett pues es señalado como el principal responsable del fraude de 1988, el que le cayó el sistema y pues ahora viene del viejo PRI y ahora incrustado ya en este gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, también al que le han llovido críticas es a Octavio Romero quien va a dirigir Pemex. Como sabemos, pues él es un ingeniero agrónomo. Y bueno, pues esto es después de los nombramientos que se dieron tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Ayer, digamos, la nota que también causó un poco de controversia pues fue lo que dijo Tatiana Cloutier, que fue la coordinadora de campaña de López Obrador. Ella consideró que Bartlett no era la mejor opción para dirigir a la Comisión Federal de Electricidad, pero señaló que no por este nombramiento pues ya se acabó el país. Es lo que dijo Tatiana. Dice que había mejores opciones y que una persona que no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país, dijo a los medios de comunicación. O sea, sí fue crítica en torno al nombramiento de Barlet, pero también dijo, a ver, tranquilos, tampoco con esto pues ya México se va a morir. O sea, no, es un nombramiento obviamente polémico, controvertido, crítico, pero pues ahí está, dice, y vamos a seguir adelante. Es lo que dijo Tatiana Cloutier. Pero bueno, también Javier Duarte se amparó nuevamente según sus abogados para no ser juzgado por desaparición forzada. Como sabemos, pues él está encarcelado por la malversación de recursos públicos, por fraude, por muchos delitos. Pero uno de los que, bueno, pues él está buscando también que sea juzgado es por el tema de desaparición de personas. Bueno, pues según lo que se sabe ahora es que él habría solicitado un recurso legal por parte de sus abogados, evidentemente, para que no sea juzgado por la desaparición de personas. Así que está tocando, bueno, pues ante los tribunales este recurso para no ser juzgado por desaparición de personas, esto ante las acusaciones de los colectivos que han dicho que, bueno, pues en la administración se cometieron estas atrocidades. Así que es lo que dicen sus abogados que dieron a conocer ayer que su cliente, bueno, buscará ampararse ante estos presuntos delitos. Como sabemos también, bueno, pues él también está siendo juzgado por todo el tema de la triangulación de recursos a través de empresas fantasmas. Fíjense que precisó el juez que su amparo reclama, en particular la petición de la Fiscalía de Veracruz a la PGR para adherirle a su carpeta un nuevo delito, es lo que dijo ayer el abogado. Que en este trámite, que tiene como propósito conseguir la autorización del gobierno de Guatemala para que sea juzgado en México por el delito de desaparición forzada de personas. El exgobernador de Veracruz solicitó un amparo a José Díaz de León, juez segundo distrito en esa materia, en contra de las gestiones encaminadas a sumarle un proceso que no estaba previsto cuando fue extraditado en julio del 2017. La demanda de garantías del exmandatario fue presentada desde el pasado 3 de julio. Sin embargo, el juzgador no lo admitió, sino hasta 10 días más tarde, debido a que estimó que no estaban aclarados con precisión los actos que reclamaba. Duarte precisó al juez que su amparo reclama, en particular, la petición de la Fiscalía de Veracruz a la PGR para adherir un nuevo delito a la solicitud de extradición que lo trajo a México el 17 de julio del 2017. Ya cumplió un año encarcelado Javier Duarte. El pasado 6 de junio, un juez penal, también hay que decirlo, emitió una nueva orden de aprehensión contra Duarte por desaparición forzada de personas por un caso donde se hallaron 19 cadáveres en la localidad de Barranca de la Aurora, Emiliano Zapata, y oficialmente solo se reportaron seis. Guatemala extraditó hace un año a México, al exmandatario veracruzano, por tres causas penales iniciadas en su contra, una de ellas federal y dos del fuero común. Pues así va, le digo, el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Y bueno, pues ya para cerrar, fíjense, en Venezuela, pues las causas cada día están peor. Usted sabe que hay desabasto de medicinas, de comida, de productos básicos, y ahora hasta la gasolina pues va a racionar el gobierno de Nicolás Maduro. Solo para aquellos que tengan un carnet por la patria van a tener acceso a la gasolina. Fíjense qué terrible es lo que están viviendo hoy en día los venezolanos. Ya no tienen derecho al combustible a menos que pues tengan este carnet especial. El gobierno de Maduro los está llevando al precipicio, literal. Amigos de Global News México, recuerden que estamos todos los días de 9 a 10 de la mañana en nuestra página www.globalnewsmexico.com en Facebook, en esta plataforma digital. Los saludamos todas las mañanas. Y bueno, también fíjense que es importante, a través de nuestro canal de YouTube. Ahí subimos los videos como estos. Vamos a ver, porque ayer ya concluyó con la participación de todas estas delegaciones, la Guelaguetza allá en Oaxaca. Un espectáculo maravilloso. Así que vamos a escuchar y a ver, por supuesto, las imágenes de la Guelaguetza, le digo allá en Oaxaca, que ya pues llegó a su fin el día de ayer. Con esto nos vamos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. 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 Por hoy estás informado. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Global News México. Síguenos en nuestras redes sociales. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Global News México en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.